Vámonos con más música en esta rola para saludar a mi compadre que nos acompaña Para el Sayas y los hijos de la calle que nos acompañan Famoso de corazón Vamos a hablar de esta rola del Ecuador para mis chubis Ya te vas chubis, nos vas a desarmar Para el chubis y pulquería la era que hoy nos acompaña Vamos a hablar de esta rola desde el Ecuador A petición de mi gente que nos pide la buena música del hermoso Ecuador Vamos a bailar Esa va la rola Báilala muy loco Para el Cris Y su gran amigo el ratonero y el bonito Sabroso de agua Cum, 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 ya Vamos a bailar Báilala chubis La poderosa Báilala chubis Vamos El chagui Chocoso Dice Báilala chubis Vamos Dice Vamos Para el ratón y el smart El buibo Llegó la banda poderosa de Guadalaj Dice Para la banda que viaja lejos Bucanitas, Gwicha, Winilogo Saballitas y la brinda Báilala chubis Somos locos pero ya lo sabemos Algunos moriremos al cielo Nos iremos Toda la bala de nuestro pollo siempre lo tendremos Finalmente nunca te fallaremos Y en donde ser tocadas ahí estaremos El albano el chemo Bala, Cap Vicky Yánez Armando y el Sapo Siempre vamos Baila el albino y loco Y su tatuaje es poderoso Dice Hay esa pulquería en la nueva era No te duermas papá Vente por el pulque papi Dice Si fuera paletería te regalaría cinco paletas Como donas tengo te regalo cinco letras De ojo Es una parte del famoso rojo Y su amor Hey, 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 hey Para Betsy Deiker Niños y amor la banda de la Romero Vargas Siempre con famoso Y mi hermosa La Quintama Y el famoso Tortuga Que los salude mi vieja Sabroso Vamos a bailar Verde, blanco, rojo Los colores de mi bandera Dragones del amor Cesarita y E Contigo famoso Hasta que Dios lo quiera Baila, baila Lavoroski Baila Lavoroski Cucumbia Mi chula Ángeles Y separables de Cholula Como dice Como dice El más curioso 321 Como tú, famoso ninguno Organización Más Ser Baila Lavoroski Contigo Dice Un saludo especial Para Valeria Es ese caco famoso Valeria Dice Ya se va Si mi sangre fuera Tiene mi corazón Tintero Escribí en las veras Mis manos Andy Mendoza Cuanto te quiero Tienda de amor Regresa Para las chicas de la noche Famosos Llegó el famoso Charlie Johnson El bocho de Puebla Famoso Charlie Johnson Ahí Cumbia 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 So El famoso Pile Martínez El famoso Jack Los compadrinos Los compadrinos De la doble Atentos Aferrados Al trabajo Easy Protección La doble Le gusta a quien le guste Y si no Nos damos unos pinches putazos De la doble 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 Para mis hijos del barrio Chemo Mi gente seguidora del famoso De la doble De la doble De la doble Hierro del barrio Chemo El más puerto Ahí viene la zampuesa La chorula Para mis hijos de la calle En la ciudad Y pulquería la era Ya se pasa a retirar pulquería la era No se va Se lo lleva Lléveselo comadre No, todavía no Hasta que amanezca Eso es todo Continuamos